Si hay alguien en la casa de buenos días que nos ha llenado de alegría, ese es Ludwig Tapia. Una persona iluminó la pantalla con su energía, carisma y alegría. ¿Qué te hacía debajo de Superman Luigi? Mario le estaba destapando la cañería a sus hermanos. Y algo de Ludwig que nunca olvidaremos es al mam de la panga. ¿Cómo está el tranque el día de hoy? Está bien pesadito hoy. Normal, normal. Tan malo. Mira que lo que estamos comiendo es dulce porque no hay más nada. Llegó la hora de las pesadillas en Panamá y hoy le vamos a preguntar al panameño, oiga, ¿cuál cree usted que sea la peor pesadilla que pueda vivir el panameño? Estos chicos nos han dado más de 400 reportajes de todo tipo. La verdad es que estoy asombrado del tiempo que ha pasado, todo lo que he aprendido. Es experiencia, adrenalina constantemente. El mes de abril es mundialmente el mes de la concienciación sobre el autismo. Cuéntame qué significó para ti participar de este proyecto y brindar tu barrito de arena para todos estos padres que están en la casa que hoy no saben cómo lidiar con sus niños y sacarlos adelante, no con un problema tan difícil como es este. He visto todo lo que está pasando con el déficit de atención, por muchas amistades me han hablado también de lo que viene en el causal del autismo. Nosotros no tenemos ni siquiera idea de la cantidad de niños con autismo que tenemos en el país. Abril, mes del autismo, una excelente oportunidad para que Fundatumatis inaugure su nuevo local, dándole la oportunidad a todos los padres que hoy luchan por sacar a sus hijos adelante, brindándoles una luz de esperanza. Yo soy Ludwig Tapia y esto es Buenos Días. Y ya estamos listos, mi gente, en la calle para jugar ¿Quién lo sabe? Pero esta vez, yo no vine solo. ¡Epa! Virginia está conmigo. Hola. Tienes que buscar a una persona que responda por ti. ¿Cuántos lados tiene un triángulo? Bueno, permiso. Ay, me están grabando a mí también. Oye, ¿usted cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y usted dónde es? Yo de República Dominicana. Me encanta ese acento. Usted es de República Dominicana. Es verdad. Ayuda cosita, a ver, ¿usted sabe de casualidad cuántos lados tiene un triángulo? ¿Cuántos lados tiene un triángulo? Tres. ¿Cuántos? Tres. El triángulo tiene tres o tres. Correcto. Oye, ¿cómo pone lo de igual a la gente? El único programa de juegos, risas y diversión donde puedes ganar miles de premios y el único requisito es pasarla bien. Ya no necesitas de un adivino, ni siquiera de baños de la suerte para ganar. Lo que tienes que hacer es unirte a la fila. Pronto llega a TVN. ¡A todo! La fila que ya está aquí con nosotros. ¡Que pase la fila! ¡Y tiempo! Vamos. Muy bien, muy bien. ¡Ganó! ¡Se lo ganó! ¡Se lo ganó! ¡Se lo ganó! ¡Se lo ganó! ¡Por fin! ¡Ay! ¡Venga pa' acá! ¡Echenme ese cuento! ¡Viene desde Puerto Armueyes! ¡Qué lindo! ¡Se ven! ¡Están enamorados! ¡Sí! ¡Tú parla! ¡Sí! ¡Mi primo! ¿Cómo le dicen? Los pollos hay diferentes, hay chiquitos, grandes y de todas. Es momento del beso, pues. Nada, es más ni hasta ahora que lo veo, porque siempre lo veía en televisión, así que... ¡Público! ¡Panamá lo exige! ¡Oh! ¡Que hay pollos grandes, pollos chiquitos! ¡Hay pollos chiquitos y hay de todos, así que vayan a verlos ustedes mismos, si quieren se engañarse. ¡Exacto! ¡Engañados que viven todos! ¡Sí! ¡Ay! ¿Y eso qué es? Es un pequeño detalle, María. ¡Sí! Un pequeño detalle. ¡Llévalos a puerto! ¡Vamos a llevarlos a puerto! ¡Ni saben! Vaya, siéntese acá conmigo, señora mía, de mi corazón. ¡Nos vamos a puerto! La voz de la familia se escuchará en todo Panamá. Y padres e hijos cantarán a una sola voz. Esto es... ¡Oye mi canto! ¡Oye, oye mi canto! ¡Mete en la oído a mi canto! ¡Oye, oye mi canto! ¡Escucha como mi canto! ¡Engo es! ¡Oye mi canto! ¡Esto es oye mi canto! ¡Mete en la oído a mi canto!